Ya no está, se fue sin más Cuando yo no voy a respirar Ya no está, me dejo atrás Sintiendo que yo no era su paz Yo te quise sin veneno Yo te quise de verdad Pero se me fue el aliento Y no lo pude expresar Yo no quise que te fueras No lo quise de verdad Pero no tenía fuerza Y para poder andar Me inventé un mundo Que tú y yo éramos razón de ser No logré saciar mi ser Dime, hombre, sin volverte a ver Yo te quise sin veneno Yo te quise de verdad Pero se me fue el aliento Y no lo pude expresar Yo no quise que te fueras No lo quise de verdad Pero no tenía fuerza Y para poder andar No poison in my eyes No poison in my eyes But you left me with no touch Sin veneno de verdad No poison Yo te quise y no lo supe expresar Yo te quise sin veneno Yo te quise de verdad Pero se me fue el aliento Y no lo supe expresar Y no lo pude expresar Yo no quise que te fueras No lo quise de verdad Pero no tenía fuerza Y no lo supe expresar 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 Gracias.